Hoy corté una rosa en tu jardín Hoy corté una rosa en tu jardín La rosa tiene espinas como vos Rojo sangre herida de la flor Roja la bandera del amor Las rosas no son flores de estación Lucía, 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 Lucía La rosa tiene espinas como vos Hoy corté una rosa en tu jardín Hoy corté la flor de la ilusión La niña tiene negro el corazón Lucía, 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 Lucía La rosa tiene espinas como vos La rosa tiene espinas como vos La rosa tiene espinas como vos La rosa tiene espinas como vos